Bienvenidos fanáticos de los superiores a una nueva edición de las video reseñas. En esta oportunidad vamos a hablar de una serie animada del ARRU Verso o también conocido como el CW Verso. Sí, aunque ustedes no lo crean, este universo de DC Comics en la televisión también se conforma por series animadas. Ya habíamos hablado hace un tiempo atrás de esta serie que es la serie de Vixen, pero ahora tuvimos la oportunidad de verla de forma completa y en la siguiente video reseña te vamos a comentar la serie de televisión de Vixen. La serie de Vixen fue anunciada en enero del 2015 por la cadena CW, misma que emite ARRU, Flash y Legends of Tomorrow y los productores ejecutivos Greg Berlantin y Mark Guggenheim dijeron desde el primer momento que esta sería una serie animada y que compartirá universo con ARRU y Flash. Incluso confirmaron la aparición de ambos personajes en Vixen. Ese mismo año, en el otoño de Estados Unidos, el canal CW Speed comenzó a emitir la serie de Vixen, la cual tuvo seis capítulos de cinco minutos cada uno. En esta serie nos muestra los orígenes del personaje de Vixen, desde su paso por África hasta su llegada a Estados Unidos y cómo tiene que asumir su rol más importante, el ser la portadora del Totem Tantum, Totem que le da sus habilidades. ARRU y Flash aparecen en escena para ayudarla a comprender sus habilidades, ya que ambos y también Cisco creyeron que provenían del acelerador de partículas de Central City, pero muy pronto se dan en cuenta que sus poderes son mágicos y provienen del Totem de Tantum. Después de eso, Mary McCade trata de entender mejor los alcances del Totem y es ahí donde cae en una trampa por parte de su hermana, quien buscaba tener a toda costa dicho artículo. Gracias a eso, logra comprender su rol y adopta la identidad de Vixen, nueva heroína del CW verso y que cuenta con el apoyo de ARRU y Flash. Uno al escuchar que dichos episodios son de apenas de cinco minutos y que estos son un total de seis, podría pensar que no pasan muchas cosas o se desarrollan pocos elementos, pero ocurre todo lo contrario. Los cinco minutos de cada capítulo son aprovechados en su totalidad y siempre nos relatan algo nuevo. El dibujo es el mismo que podemos ver en las actuales cintas animadas de DC Comics, las cuales comparten un universo, lo que hace pensar que esta serie también podría pertenecer a dicho universo, pero no, como dijimos es del CW verso y lo deja bastante claro con la presencia de ARRU, Flash y Cisco. La serie de Vixen es muy atractiva y es muy liviana de ver, y al ser tan breve se puede ver en una tarde cualquiera y ayuda a entender la aparición de Vixen en la actual temporada de ARRU. Había muchas expectativas sobre la serie de Vixen y el 99% de ellas se cumplieron. Mark Guggenheim dijo que si la serie tenía una buena recepción del personaje, podría aparecer en carne y hueso en alguna de las series del CW verso e incluso no se descartó hacer una serie en live action de Vixen. Como dijimos, la serie tuvo una gran acogida y las palabras del productor ejecutivo se cumplieron, y la misma actriz que dio su voz a Vixen es quien interpretará a la heroína en la serie de ARRU. La pregunta es si la serie de Vixen es recomendable, puedo decir que lo es al 100%, no es tan profunda su argumento o tan trabajado como ARRU y Flash, pero si es igual de entretenida y nos trae un nuevo personaje femenino a este universo televisivo de DC Comics que está lleno de héroes y villanos. Lo bueno también es que los mismos actores que interpretan a los personajes en sus respectivas series dan sus voces para sus versiones animadas, lo que demuestra no solo la conexión de todos estos héroes, también el compromiso de las personas que trabajan en estas series con los espectadores y fanáticos. Lo malo, no queda del todo claro donde situar esta serie, temporalmente nos referimos. Está claro que es antes de las actuales temporadas de ARRU y Flash, pero no es al final de las anteriores temporadas. Se puede decir que esta serie la tendríamos que ubicar en la pausa de mitad de la tercera temporada de ARRU y la mitad de la tercera temporada de Flash. Lo otro malo, a mi parecer, es el dibujo. En rigor, no es malo, pero hubiera preferido que le dieran otro estilo para diferenciarlo de las cintas animadas, ya que pertenecen a un universo distintos y eso le hubiera dado una identidad nueva y propia del CW verso animado. Bueno, ya lo dijimos, la serie de televisión de Dixen es una gran serie, muy simple y muy entretenida que se puede disfrutar en cualquier momento y además aporta mucho al CW verso, no solamente con un personaje nuevo, un superhéroe nuevo, en este caso una super heroína, sino que también expande más allá de las series live action y lo expande a las series animadas. Si esta video reseña te gustó, dale un like, deja tus comentarios, comparte y suscríbete a nuestro canal de Todo Un Poco para estar pendiente de nuestros videos nuevos. Soy Jopé, nos encontramos en una nueva edición de las video reseñas. ¡Suscríbete al canal!